bueno pues hoy no sé si buenos días primero no sé si hará buen tiempo o mal tiempo pero me he decidido hacer un trekking una caminata como si fuera camionero de santiago pero aquí en estambul he visto bueno un espacio bonito donde caminar por el lado de la playa hay un estrecho no sé si se verá en el vídeo lo bueno del vídeo es que graba y el problema es que cuando hago zoom me muevo mucho bueno a ver si lo puedo estabilizar a este zoom más o menos lo que yo veo un poquito más si a 4 esto es lo que hace la vista aumentar bueno pues me voy yendo para allí ahora es bajada y casitas bueno hay no sé si se verá que paséis buenos días bueno